Una persona que esté interesada en participar en este proceso electoral como observadora electoral acuda a las instalaciones de las diversas juntas distritales o la propia junta local a presentar su solicitud, acompañada de copias de su credencia para votar por ambos lados y dos fotografías tamaño infantil, para que una vez que se registre se le programe un curso de capacitación y acreditado a este requisito pueda ser aprobado como observador electoral. A la fecha en todo el estado hemos recibido 258 solicitudes, tanto por parte de nosotros como por parte del Instituto Estatal Electoral, de los cuales hemos capacitado a 206, tenemos 52 solicitudes pendientes de capacitar y hemos aprobado a 17 ciudadanos. El día de hoy los distritos sesionan y van a aprobar a los ciudadanos que están pendientes de su aprobación y por lo que respecta al Consejo Local, que es lo que vamos a sesionar el día viernes 29, estaremos en la aptitud de aprobar alrededor de 125 ciudadanos que ya cumplieron con los requisitos para ser aprobados y poder desempeñar su grafete y su acreditación para que se puedan desempeñar como observadores electorales.